Volvemos al móvil, contanos por favor. Usted sabe Humberto que nosotros trabajamos todo el tiempo desde la calle también, y yo aporté esa información al grupo de arriba gente también, digo para que sepa, y que además esos jugadores que tienen COVID tienen que haber cumplido determinada cantidad de minutos, que eso sí no lo tengo presente, cuántos son, pero hay un protocolo a seguir para pedir la suspensión del partido. Solo para seguir informando también desde la calle y complementando esta información. Y les mencionaba más temprano que había retrasos en los resultados de los hisopados, en los resultados de los test de COVID-19. Esto, entre otros aspectos, tiene que ver obviamente con la cantidad que se están haciendo por día. Recuerden ustedes que las cifras son 15.000 en algunos casos, 16.000. Bueno, pero además es la complejidad y el personal, que está obviamente trabajando en cada uno de los laboratorios, que depende si es mutualista, si es un laboratorio privado y demás. Pero vamos a charlar de todo eso con Pablo López, que es el presidente de la Asociación Uruguaya de Patología Clínica, concretamente para también echar un poco de claridad, de luz a esta situación. Nos ha pasado a casi todos de tener que pasar por algún hisopado y esperar 3, 4 días, y eso a veces genera tensiones, genera nerviosismo también en ese entorno. ¿Qué le podemos decir a la gente hoy? Buenos días, ¿qué tal? A toda la gente. En realidad, de transmitirles a la población fundamentalmente que estamos frente a una prueba que tiene una complejidad importante. No estamos frente a una prueba común de laboratorio o por lo menos de rutina, que es muy fácil la automatización y los tiempos de respuesta son menores. Para especificar sobre eso, desde el momento en que la persona es hisopada, ¿cómo sigue ese proceso? ¿Cómo es la cadena? Desde el momento en que la persona es hisopada, obviamente depende de esto, el cambio fundamental en esto es la masificación de la cantidad de pruebas que llegan a un laboratorio. En todo caso, si la cantidad de pruebas que están llegando a ese laboratorio es menor, el procesamiento de... Ustedes nos olvidan que primero hay que hacer una etapa de limpieza para prevenir toda la parte de contaminación, de un trabajo de correspondencia, inserción a un sistema, incorporación a un sistema informático para comprobar la trazabilidad de la muestra. Cuando manejamos mil muestras por día, es importante saber que la muestra es de ese paciente y en todo el proceso va a seguir siendo de ese paciente, incluso con el resultado. Entonces, esa primera etapa lleva mucho tiempo. Después, esa primera instancia de manejo de la muestra se realiza en una cámara de flujo laminar. Eso también implica una limitación en algunos aspectos, en algunos momentos. Y posteriormente lleva a dos etapas cuando ya se incorpora el análisis propiamente dicho. Una etapa que generalmente es automatizada, cada vez se ha automatizado más, que es la extracción de ácido nucleico, cuando se extrae el ácido nucleico del virus, y posteriormente a la extracción del ácido nucleico, se ingresa en otra etapa, que es la que particularmente conocemos como RT-PCR. ¿Sí? ¿Esto cuánto tiempo lleva en total? Ahí hay diferentes... La realidad es que hay diferentes plataformas. Y de ahí la complejidad que maneja cada laboratorio en cuanto a su flujo. Porque a veces, dependiendo de los tiempos de respuesta particulares para un tipo de muestra, por ejemplo, las muestras que están en un paciente que están en emergencia esperando para ingresar por un cuadro agudo, se intenta sacar con una mayor celeridad que aquellas que son un cuadro ambulatorio, que el paciente está en su casa haciendo cuarentena. Entonces, la complejidad que hay de muestras cuando se llega a un laboratorio exige que haya diferentes maneras de respuesta. Pero además están acordes al equipamiento que tenga cada laboratorio, a la disposición, obviamente, del personal capacitado para el manejo de cada equipamiento. Hay equipos de baja cantidad de muestras, que capaz que en 3 horas de RT-PCR ya te dan un resultado. Pero hay otros equipos que te pueden llevar en un manejo de una tanda de 100 pacientes, te puede llevar hasta 6, 8 horas solo de procesamiento de esa parte de extracción y amplificación. López, ¿y esto se puede revertir? ¿La situación de espera de 3, 4 días? ¿En algunos casos de una semana de espera? Nosotros, me gustaría recordarles que nosotros, el laboratorio, a diferencia de, por ejemplo, los centros de cuidados intensivos, estamos trabajando casi al nivel de saturación desde el inicio de la pandemia. Está claro que el máximo que podíamos hacer en su momento, y en un principio incluso había demoras de una semana al comienzo de la pandemia, pero todos los laboratorios hicieron un esfuerzo enorme para incorporar tecnología, capacitar recursos humanos del cual no disponíamos, y adecuar la infraestructura para responder a las necesidades de la población. ¿Hay personal capacitado para tomar los diferentes laboratorios para agilizar esta situación? El tema es así, la sociedad de patología clínica, la cual presido, de alguna manera concentra o involucra a todos los profesionales médicos que están dedicados al laboratorio. En el laboratorio hay tres tipos de profesionales que trabajan en conjunto, que son en el laboratorio diagnóstico, cuando te hablo de esto te hablo de laboratorio diagnóstico, no de investigación, que serían los licenciados en el laboratorio, los bioquímicos clínicos y los... Está bien, digo, pero hay personal, porque tenemos que despedir. ¿Hay personal o no capacitado y que puede realizarlo? Se ha ido preparando personal en todo este proceso. Que, digamos, no hay en exceso, las personas que están trabajando, están trabajando en muchos lados a la vez, y de ahí un poco lo que hablábamos, del cansancio, del agotamiento, y también eso a veces conlleva un estrés laboral. ¿Los test de antígenos o test rápidos pueden modificar la situación que estamos teniendo hoy? Yo creo que utilizados adecuadamente en situaciones clínicas particulares, es una muy buena solución, tienen un muy buen desempeño en el paciente que tiene síntomas, y nos pueden dar una mano para, de alguna manera, descongestionar un poco la llegada a este tipo de pruebas, que son mucho más complejas, por supuesto. López, muy amable por este contacto. Por favor, muchas gracias. Compañeros, seguimos con ustedes, por así con más arriba, gente.